hola bienvenidos una vez más a nuestro canal aprende mecánica con manuel nosotros estamos ubicados en la comuna de independencia santiago de chile para más información puedes comunicarte conmigo a mi número personal más 56 95 4 85 9 472 este número de teléfono lo dejaré abajo en el primer comentario en este vídeo te voy a enseñar a cambiar la distribución de una peyote motor 2.0 hd y así que te invito a ponerte cómodo y disfrutar este vídeo hasta el final mientras tanto te voy a invitar a suscribirse a mi canal y activar todas las notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo este furgón ha llegado a nuestro taller por una limpieza de múltiple admisión y válvula egr pero yo solamente te voy a enseñar a calar la distribución el primer paso para realizar este trabajo correctamente es bajar el motor de partida y vamos a observar que tiene como una especie de latica y un orificio donde vamos a meter este tornillo para trabar el volante otra de las partes que también debemos trabar es el árbol de levas para esto vamos a utilizar un tornillo de 8 milímetros estos son trabajos que los tenía grabados desde hace mucho tiempo pues hoy en día solamente me dedico a peyote 301 citroën célice o motores 1.6 hd y así que es muy raro que reciba otros modelos de autos yo siempre les recomiendo a mi distinguida clientela montar todos los repuestos originales en este caso el kit de distribución original que también trae la bomba de agua el tensor los rodillos correa y también echarle el líquido refrigerante original para que así más adelante no tenga problemas de oxidación interno en el motor ya teniendo trancado el cigüeñal y el árbol de levas podemos observar que la cuña queda mirando hacia arriba ahora sólo falta montar la correa de distribución para esto vamos a empezar desde la derecha hacia la izquierda metiéndola primero en el cigüeñal pasándola por el rodamiento loco hasta llegar al árbol de levas y dejando de último el tensor este lo vamos a apretar en contra de las agujas del reloj con una llave l 6 milímetros hasta que quede esta marca en el centro de la guía del mismo tensor ya teniendo todo bien apretado colocaré la rueda fónica del sensor de posición del cigüeñal y montar el damper para aprender el motor antes de colocarle todas las tapas esto lo realizo solamente para confirmar que todo haya quedado bien y en caso de que queda alguna falla no tener que volver a desarmar todo nuevamente después de haber realizado esta prueba ahora sí podemos armar y colocar todos los accesorios correspondientes amigos hemos llegado al final de este vídeo espero les haya sido de gran ayuda no se olvide regalarme un comentario abajo en el buzón de mensajes y apoyar nuestro canal con un maravilloso me gusta nos vemos en un próximo vídeo de aprende mecánica con manuel